En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Solo ya ves Dios, ni el imperio dominante, ni los dirigentes explotadores, pueden atribuirse esta condición. De allí que sea Él, el único capaz de pedir un amor que abarque la totalidad del hombre. Un amor absoluto, con todo el corazón. Pero que siempre me lleva al hermano, al que debo amar como a mí mismo, en una relación de igualdad, sin dominio ni explotación. Ante el amor que brota del mismo Dios, toda norma pierde protagonismo, y alguna su validez. El amor a Dios no nos lleva al culto religioso, nos lleva al prójimo, imagen suya. Escribe Teresa de Jesús. Lo que aquí pretende el demonio, es enfriar la caridad y el amor de unas con otras, que sería un gran daño. Entendamos, hijas mías, que la perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo. Y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. Toda nuestra regla y constituciones no sirven de otra cosa, sino de medios para guardar esto con más perfección.